Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad por Costi Hinn. Capítulo 3. Las leyes de la prosperidad. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. Esta es una noche especial. Jesús está aquí y siempre cumple sus promesas. Quiero que levantes tus manos y le pidas al Señor Jesús todo lo que quieras. Él te lo dará. Ha venido a darnos la vida y vida en abundancia. La voz de mi tío Benny resonó por el estadio mientras terminaba su mensaje de sanación en la cruzada. La multitud de 20.000 personas retumbaba mientras se inundaba el cielo con sus peticiones. Algunos le pedían a Jesús que les diera sanidad, casas y ascensos en el trabajo. Otros le pedían a Jesús la salvación de un ser querido. Otros sólo querían dinero en efectivo. No podía culparlos. Esa era una de las mejores maneras de Dios de mostrar su favor a la gente. Mi tío había usado la Biblia para explicar claramente que Dios promete dar mucho dinero a las personas que le dan mucho dinero. ¿Quién podría discutir esto? A mis 15 años mi adrenalina se disparaba, mi corazón se aceleraba y mi imaginación rebosaba de grandes sueños. Este era mi momento. Es hora de aprovechar la unción especial que el tío Benny estaba canalizando. Con plena confianza en la lección que nos habían enseñado, cerré los ojos y con toda la sinceridad que mi corazón podía reunir, supliqué. Querido Jesús, por favor, permíteme jugar en las ligas mayores de béisbol y ser rico para que a mi familia nunca le falte de nada. Y por favor, que nunca me enferme. ¡Qué oportunidad tan especial! Pensé. Ahora, todo lo que tenía que hacer era confiar en Dios y esperar que mis sueños se hicieran realidad. Sin dinero no hay milagros. En 1999, Benny Hinn fue el predicador de la prosperidad y sanador de fe más famoso y controversial del mundo. Pero para mí, él era mi tío ungido a quien Dios estaba usando para mostrarnos cómo vivir una vida de bendición y abundancia. Era la forma en que Dios quería que todos vivieran. Nosotros éramos la prueba viviente. En un sermón que escuché cuando era pequeño, mi tío nos enseñó que si queríamos que Dios hiciera algo por nosotros, teníamos que hacer algo por él. Esto se aplicaba a todo, especialmente a los milagros. Siempre que era posible, Benny predicaba a las masas que si querían un milagro para su enfermedad y dolencia, tenían que dar dinero a Dios. ¿No tienes dinero? Pues no hay milagro. Dar a Dios era el secreto para desbloquear tus sueños. Era el secreto para el ascenso laboral. Mi tío a menudo contaba la historia de cómo salía de sus deudas usando este sistema de creencias. Su suegro le había dicho que para estar libre de deudas tenía que pagarle a Dios. Benny explicó que una vez que comenzó a vaciar su cuenta bancaria y a donar dinero al ministerio, empezó a aparecer dinero de todas partes. Este principio de dar se tomaba muy en serio en nuestra familia. Creíamos que podíamos ser culpables de robarle a Dios si no le dábamos lo suficiente, así que había veces en que era necesario hacer pagos retroactivos. Recuerdo que pensé, por todo el tiempo que he pasado viviendo para mis propios placeres, tendré que dedicarle casi dos años a Dios si quiero que mis oraciones sean escuchadas y atendidas. Uno de los héroes del tío Benny que le enseñó sobre este sistema de creer, dar y recibir fue Oral Roberts. Parecía que podía abrir las ventanas del cielo y hacer que llovieran bendiciones sobre su propia vida. Era una simple transacción de entrada y salida de dinero con Dios como banquero. Oral Roberts quería ayudar a que más personas lo entendieran y asumieran el riesgo de ponerlo en práctica. Enseñaba que esta forma de pensar era la que usaban Jesús y los apóstoles. Para Roberts, la fe era lo que obligaba a Dios a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera. Creyendo lo suficiente, pensando lo suficiente en positivo y dándolo suficiente, podías controlar al creador. Roberts había usado sus enseñanzas sobre el dinero y la fe para salir del anonimato y alcanzar la fama, y luego ayudó a otros a hacer lo mismo. Ahora también lo hacía mi tío. Durante décadas, Roberts entrenó a mi tío Benny y se convirtieron en amigos íntimos. El tío Benny y Oral grababan juntos programas de televisión, compartían ideas y se promovían entre sí dentro de sus respectivos ministerios. Esta especie de intercambio de escenarios fue la causa de la explosión de los ministerios en las nuevas fronteras. El público de Oral se convirtió en el tío Benny y viceversa. Cáncer en la familia Durante mucho tiempo, las cosas fueron bien para la familia Heen. Éramos felices, sanos y ricos, pero inevitablemente la vida real irrumpió por la parte de la familia de mi madre. Fue entonces cuando entramos en modo de control de daños. Cuando estaba en cuarto grado, a mi tío George le diagnosticaron cáncer. No era tío en realidad, sino era el marido de la prima de mi madre. Había estado pastoreando en nuestra iglesia después que mi papá lo contrató, y yo lo apreciaba mucho. Tenía una sonrisa muy amable. Siempre me llamaba Tigre, y me daba esos cariñosos abrazos de llave de cabeza que dan los tíos. Nos entristeció mucho su diagnóstico. En ese tiempo, su hijo Adam era mi mejor amigo, tanto en la iglesia como en la escuela. Adam estaba pasando por un momento difícil con la batalla de su padre contra el cáncer. Y recuerdo vívidamente cuando nuestra maestra, la señora Friesen, un día le preguntó cómo le iba. Adam se encogió de hombros ante su pregunta con un rápido bien. Después de que ella se fue, lo miré. ¿No te gusta hablar de ello, verdad? Le pregunté. Negó con la cabeza. Con cinco hijos en la familia, mi tío George y mi tía Debo se enfrentaban a un reto monumental. La situación empeoró. Después de un injerto de piel, los mejores esfuerzos de los médicos y nuestras oraciones por su curación, el tío George experimentó un derrame cerebral, junto con reveses en su salud que finalmente lo llevaron a la muerte. Fue devastador. Domingo tras domingo, oíamos desde el púlpito, Dios ha garantizado la sanidad. Solo ten fe y Dios hará todo lo que pidas que haga. Muchas personas habían sido llevadas al escenario y declaradas sanas. Muchas. ¿Pero no el tío George? Solo una explicación podría satisfacer la confusa pregunta que se convirtió en tabú para todos. ¿Cómo es que no se curó? Antes de darme cuenta, mi tía Debo y mis cinco primos segundos se habían distanciado de nosotros y de la iglesia. Cuando otras personas, incluidos los hermanos de mi madre, se marcharon antes y después de esa época, se desató un intenso drama. Fue un éxodo masivo de personas cercanas a nosotros. ¿Por qué Dios? Me preguntaba. ¿Fue por el tío George? ¿Por otros motivos? Me dolió mucho ver morir al tío George. ¿Pero por qué toda esta gente, la que amaba, tuvo que dejar la iglesia también? Se suponía que éramos una familia, y nuestra familia debía ser diferente, bendecida y ungida. Pronto recibimos una explicación por su muerte. Racionalizamos que el tío George y su familia debieron haber cometido uno o más de los cuatro grandes, lo que provocó que perdiera la curación que tenía garantizada. Los cuatro grandes, o una pequeña lista de razones por las que Dios no sanaba a la gente, eran algo así. Número uno, hacer una confesión negativa. Usar palabras negativas acerca de tu condición física obstaculizaría tu sanación. Número dos, estar rodeado de gente negativa. Permitir las palabras negativas de otros acerca de tu condición física dificultaría tu sanación. Número tres, no tener suficiente fe. No creer ni dar suficiente dinero para demostrar tu confianza en que Dios te sanará. Número cuatro, tocar al ungido del Señor. Hablar en contra u oponerse a un varón de Dios ungido. Resulta, según la historia, que el tío George y los de su entorno hicieron las cuatro cosas. Sobre todo, nos dijeron que el tío George había empezado a juntarse con gente que hablaba mal de mi padre y de nuestra iglesia. En nuestro sistema de creencias había una política de tolerancia cero para este tipo de cosas. La enseñanza sobre tocar al ungido del Señor venía de un principio bíblico tomado del Antiguo Testamento. En primera de Samuel 24.6, el rey David se había abstenido cuando tuvo la oportunidad de matar a su enemigo y agresor, el rey Saúl. Se le acercó sigilosamente y le cortó un pequeño trozo de su túnica y más tarde se la mostró como señal de que no quería hacerle daño y de que podría haberlo matado, pero no lo hizo. El principio que guiaba a David era que el rey Saúl seguía siendo un rey ungido de Israel y que no le correspondía a David matarlo ni tocarlo. Basada en este principio del Antiguo Testamento de no matar reyes, nuestra iglesia se tomaba muy en serio lo de tocar al ungido del Señor. La historia que contaron es que el tío George comenzó a jugar softball los domingos para tratar de mantenerse activo durante su batalla contra el cáncer, lo cual era una seria prohibición en nuestra iglesia legalista. Cuando mi padre lo recombinó por esto, el tío George no obedeció y quizás tenía opiniones distintas. Desde que el tío George había empezado a andar con gente negativa que no estaba hipnotizada por mi padre, había corrompido su vida y le habían quitado el favor de Dios. Un día, mientras jugaba softball y pasaba a la tercera base, el tío George tuvo un derrame cerebral y se desvaneció. Los médicos no pudieron hacer nada por él. Acabó muriendo porque dejó entrar a gente negativa en su habitación del hospital y en su vida. Fuese o no verdad, esta era la explicación simple. Muchas personas dejaron la iglesia en los años siguientes y si morían en cualquier momento después de dejar la iglesia, se unían también al archivo de ejemplos de aquellos que habían tocado al ungido del Señor. Muchos otros, sin embargo, eligieron quedarse, creyendo que el favor y la protección de Dios estaban supeditados a su permanencia bajo el liderazgo de mi padre. A lo largo de los años 90 se reveló la misma historia en el ministerio de mi tío Benny. Algunos de sus ex empleados se estaban muriendo y otros, como mi tía Karen, que había expresado su descontento con sus payasadas en el ministerio y su manejo del dinero, de repente se vieron golpeados por la enfermedad. Todo esto servía como prueba de que éramos ungidos de Dios. Si te metes con nosotros, estarás bajo una sentencia divina de muerte. A pesar del éxodo de miembros de la iglesia y de la disminución de la asistencia a los amigos, mi familia no conoció ninguna carencia. De alguna manera, el dinero seguía entrando y las bendiciones seguían lloviendo. Poner en práctica la semilla de fe. Cuando llegué a la graduación de la escuela secundaria, ya tenía mis propios sueños y estaba decidido a ver que esos sueños se hacían realidad. Pero primero tenía que poner en práctica una de nuestras creencias teológicas, la de sembrar mis semillas de la fe. Creía que si sacrificaba algo ahora por el reino de Dios, cosecharía beneficios incalculables más adelante. Kenneth Copeland, un autoproclamado predicador multimillonario de la prosperidad y uno de los héroes de mi infancia decía, hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada en la palabra de Dios. La fe hace que funcionen, funcionarán cuando se las ponga en marcha y dejarán de funcionar cuando se detenga la fuerza de la fe. Gloria Copeland, su esposa, enseñaba que la voluntad de Dios es siempre la prosperidad y que Jesús no sólo da el ciento por uno a los seguidores que nos sacrificamos en la tierra, sino que también podemos aprovechar el retorno de ciento por uno en la tierra. El retorno centuplicado funciona así. Si das un dólar por el evangelio, la devolución total sería de cien dólares. Con diez dólares tendrías mil dólares. Centuplicar, mil dólares te daría cien mil dólares. Marcos, diez treinta, es un buen negocio. Con mis ojos puestos en alcanzar mi sueño de vivir la vida abundante que Dios quería para mí, sabía que tenía que poner mi fe en acción para hacer que las cosas sucedieran. La enseñanza de los Copeland sobre el retorno centuplicado por dar guiaría mi camino. Según Kenneth, todo el reino de Dios opera según los principios de plantar, sembrar y cosechar. El ciento por uno es el principio de Dios para el retorno de tu ofrenda. ¿Qué estás plantando en el reino de Dios? Espera un retorno de cien veces más de lo que das, ya sean palabras, fe, dinero o cualquier otra semilla que plantes. Entonces, ¿cuánto es cien veces más exactamente? A menudo pensamos en ello como cien veces la cantidad de semilla sembrada, pero puede ser mucho más grande que eso. El retorno de ciento por uno es simplemente el mayor retorno posible de cualquier semilla sembrada. Había oído y presenciado muchas historias que parecían corroborar las enseñanzas de los Copeland. Nunca olvidaré cómo de niño fui con mis padres a hacer una visita pastoral a una viuda llamada Marina. Mientras yo jugaba, ellos hablaron durante horas y al final de la reunión ella les dio a mis padres un millón de dólares. Historias como estas eran comunes. Siempre y cuando fuéramos fieles a Dios y sembráramos semilla en buena tierra para el ministerio o para los líderes ungidos, Dios nos daría una cosecha que iba mucho más allá de lo que habíamos dado. En su momento yo pensé, si yo le doy algo, Dios me devolverá cien veces eso o más. La única razón por la que la gente vive en la pobreza o la mediocridad es porque no tiene fe necesaria para vivir en abundancia. Yo era el dueño de mi propio destino, el capitán de mi alma. Era hora de aprovechar la bendición del ciento por uno viviendo mi fe y sembrando mi tiempo como semilla. No iba a depender de la fe de mis padres. Ahora me pondría a dar y recibir por mi cuenta. Mi tío había estado pidiendo durante un par de años que trabajara con él, pero yo seguía diciéndole que iba a ir a la universidad a jugar béisbol, pero ahora había aprendido lo que significa ir a todas con Dios. Tal vez era el momento de poner a Dios primero y sembrar algo de fe en el suelo. Seguramente Dios desataría sus bendiciones sobre mis sueños si yo renunciaba a un año entero de béisbol universitario para servir al tío Benny. Lucas 6.38 es un texto a toda prueba que usé para esta transacción. Texto a toda prueba es la expresión referida a tomar un pasaje de la Biblia fuera de su contexto para demostrar tu punto de vista. Es muy parecido a interpretar un documento de la manera que uno quiere y no como la concibió el autor. Este texto en particular dice lo siguiente, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En mi mente, servir al tío Benny era mi primer paso si quería alcanzar mi sueño de convertirme en gran jugador de béisbol de primera división. Enseguida me emocioné al escuchar las afirmaciones de mi decisión. Sembrar mi semilla de fe en el ministerio de mi tío sobre otras opciones de ministerio era una decisión sabia a causa del suelo fértil que proporcionaba. Él es el hombre de Dios más grande del mundo, declaró un miembro de la familia. Nadie es tan ungido como él. Dios va a bendecir tu vida de una manera poderosa por servir a tu tío Benny, me dijo otro familiar. Había dado el salto de fe que sellaría mi futuro. En ese momento, al poner en pausa mis sueños de una carrera en el béisbol, sentí que estaba renunciando a mi vida por Jesús, tal como lo hicieron los discípulos. Hemos escuchado el capítulo 3 del libro Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad, titulado Las leyes de la prosperidad. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 4 titulado Vivir la vida abundante. Esperamos que nos acompañe en una nueva transmisión de Gracia Incomparable TV y que Dios los bendiga. Si aún no se ha subscrito, le invitamos a que se suscriba y que le dé a la campana para que YouTube le sea avisando cada vez que subamos el nuevo video. Gracias por ver el video.